En este nuevo vídeo vamos a exponer la verdad del Bank of America, la relación que tiene el Bank of America con Ripple y además lo que se ha revelado sobre el banco HSBC, colaborador ya de Ripple y también de Metaco para la tokenización de oro además de los pagos transfronterizos. Información que como holder de XRP debes de conocer. Bueno, antes de comenzar con este nuevo vídeo, seré nuevo en el canal, te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad deja tu like en este nuevo vídeo ya que nos apoyarías un montón con tu gran like y abajo en los comentarios, cualquier comentario con el hashtag XRP Vamos a comenzar con nuestras noticias, fijaros en lo siguiente, dice Cada moneda estable que Ripple lance por país se asociará con el banco principal de dicho país para mantener el respaldo de reserva ¿Y sabéis quién es el banco más grande de Europa? Pues es el banco HSBC Y aquí tenemos justo la información, banco HSBC y Holdings, perdón, PLC es el banco más grande de Europa en términos de activos ¿Vale? Que tienen su balance 2,6 trillones de euros Entonces, aquí nuevamente vuelve a salir la relación que tiene Ripple con el banco HSBC Y todo ocurre, cuando digo que todo ocurre, no ocurre por casualidad, pues efectivamente no hay ninguna casualidad El banco HSBC va a ser el banco que administre esa stablecoin dentro de Europa Ahora bien, me vas a decir, vale, pero Ripple va a lanzar el dólar estadounidense, no va a lanzar el euro, lo sabemos No va a lanzar el euro de momento, va a lanzar después de que venga el dólar estadounidense Vendrá el Ripple euro y el Ripple pound, ¿vale? Eso, tenerlo claro, que poco a poco vamos a ir viendo lanzamientos nuevos De stablecoins a través de la cadena de bloques XRP Ledger Fijaros en esta otra noticia, ¿vale? Aquí dice, parece que esta vez finalmente recibiremos este anuncio del Bank of America, de verdad Dice, recuerde, un banco importante mantendrá las reservas Un banco importante, por lo que sabemos, mantendrá las reservas del dólar de Ripple Va a ser épico Y recordad que el banco HSBC, volviendo al banco HSBC Ya, esto no es noticias, antiguo, el 27 de noviembre de 2023 Se sabía que el banco HSBC se había asociado con Metaco, subsidiaria de Ripple En su plataforma, la plataforma en la cual vamos a tener tokenización de oro Que ya se está realizando en el Reino Unido Tokenización de oro a través de la cadena de bloques XRP Ledger Y con la custodia de Metaco Ahora volviendo a Estados Unidos, al Bank of America Lanzamiento oficial va a ser este año Aquí lo tenéis El lanzamiento viene este año Dice, bueno, dice, regístrese para decir Vale, aquí justamente cuando publicaron el nombre de la stablecoin Que va a ser Ripple Dollar Vale, que va a ser a finales de este año Llegará más tarde este año Y aquí tenemos el Bank of America Pero aparte de este documento En el cual además habla sobre la caída del dólar estadounidense Daros cuenta de la manipulación Vale, aparte de eso habíamos visto justamente aquí el documento en el cual Se enlaza el Bank of America Vale, que está actualmente con Ripple Pero es un trato O es una colaboración que ha estado Tras escena Cuatro años Claro, es que dice Cuatro años después Y su revelación filtrada por accidente Sigue siendo privada Se ha filtrado este documento Del Bank of America Que está ahora mismo con Ripple Para realizar esos pagos transfronterizos El anuncio de Real Bank of America Sacudirá la criptosfera De una manera que nunca has visto ¿Por qué lo va a hacer? Porque es el segundo más grande de Estados Unidos Y en Bank of America Ya hemos visto varios documentos Los cuales se enlaza con Ripple Pero aquí este documento se ha filtrado Es un documento que nos habla sobre La asociación que tiene Ripple Con el Bank of America De hace cuatro años Y ahora es cuando se filtra este documento Y el Bank of America Fijaros, dice Perspectivos de mercado de capitales Del Bank of America para el 2024 Dice Se discutió la creación de una moneda conjunta Por parte de los BRICS Y la erosión de la posición actual Del dólar en el sistema financiero Es inevitable De hecho me parece que hemos compartido Este documento La desdolarización parcial llegó para quedarse Y vamos a tener un cambio De paradigma financiero En cuestión de meses Diría yo Porque no falta mucho Para ver muchos cambios Que van a suceder Y que van a cambiar Significativamente El panorama financiero Y finalmente Tenemos aquí el director general De Ripple Para Medio Oriente Y África El cual Bueno Es Rc Merrick Confirma que la compañía Está lista para lanzar Su moneda estable En medio En medio de la continua incertidumbre En el caso SEC vs XRP No es ningún problema Que haya una demanda Seguiremos Seguiremos Igualmente para el lanzamiento De la stablecoin De Ripple El dólar Y como hemos dicho Después del dólar Vendrá seguramente La stablecoin del euro Y la stablecoin del pound Así que Como he dicho anteriormente Estar atentos Porque en cualquier momento Vamos a tener muchas noticias Y con esta información filtrada Del bank of america Podemos confirmar Que el bank of america La baja ya con Ripple Así que Noticias Muy buenas Además De que tenemos Esa confirmación De que el banco HSBC Será uno de los administradores Por no decir Administrador principal Del euro Digital Cuando se lance Dentro de la cadena De bloques XRP No me refiero a la CBDC Me refiero al dólar Perdón al dólar Al euro Ripple Que se va a lanzar Como hemos dicho Después De que se lance El dólar ¿Por qué se va a lanzar El euro Y el pound De Ripple? Porque van a ser necesarios Para el intercambio De divisas Quiere decir Para los pagos Transfronterizos Hará falta Más divisas Disponibles Dentro de la cadena De bloques Y nosotros Seremos Los que proveemos Esa liquidez Ripple Se está preparando Lo grande Y es cuestión De tiempo Creerme Que es cuestión De tiempo Ver como Todas las piezas Encajan En el puzzle Y además Este año Estados Unidos Se prepara Para la regulación O sea que Todo está Ahora mismo Encarrilado Para que A partir del 2025 Veamos cambios Significativos Así que nada Chicos Espero hasta el vídeo Si os ha gustado Dejad vuestro like Y hasta el próximo vídeo Chicos Dejad vuestro like